Si tienen un sueño, duerman. No, no. Si tienen un sueño, vayan por él. Esta es la emotiva reflexión de Cata Vallejos tras revelar el nuevo proyecto que la tiene feliz. La ex Calle 7 instaló un gimnasio junto a sus hermanos y cómo no estar feliz cuando cumple el sueño de tener tu propio negocio. Y para lograr que ese emprendimiento resulte, son varios los factores que debemos tener en cuenta. Para esto nos acompaña el día de hoy nuestro querido emprendedor inmobiliario, el capo, Jaime Villota, está aquí. ¿Cómo están, señores? ¿Cómo están? Estoy muy afónico, así que... ¿Pero cómo están, ánimo? No, excelente. Muy bien. El emprendimiento es que no le gana pasión, así que hoy día tenemos que transmitir eso. Desde el minuto uno. ¿Te gustó el titular con lo de la Cata Vallejos y todo el gimnasio? ¿Me gustó la Cata Vallejos? Me gustó el titular. ¿Usted es casado? No, no, separado. Está como el mago al día tirando la caña. Pero miren. Sí. Una mujer emprendedora, ella es rostro, ella es autoría y dijo, ¿por qué no emprender? Obviamente la carrera de los famosos probablemente sea corta, así que siempre están viendo alternativas. Y aquí tenemos un tremendo ejemplo que junto a su hermano o hermanos comenzaron a hacer mucho ejercicio de aire libre, se entusiasmaron y por qué no empezar a invitar amigos y empezar a cobrar una vendresía, compramos unas, qué sé yo, unas bicicletas, unas pesas, pongamos a hacer una especie de crossfit, hagamos negocio de eso y tenemos el emprendedor con el emprendimiento. ¿Y le está funcionando? No lo sabemos, lo vamos a ver en un año más, cuando vamos a ver si dura un año más, porque el emprendimiento es así. No, es que es importante. Y el hecho de que ella sea famosa, esto ayuda, Jaime, un poquito, te ayuda siempre. Ayuda, ayuda, porque lo tengo bien anotado acá, autoridad, cuando uno es autoridad y eso se transmite en redes sociales, probablemente tú puedas hacer algún tipo de negocio tras de esto, pero no es la única famosa con el emprendimiento. No, 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 tenemos más. Señor, vamos con el siguiente. De la casa, Eduardo de la Iglesia. Oye, debo confesar que dicen que me parezco al señor Eduardo de la Iglesia. No, 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 pero el hombre dijo, no tengo por qué ir solamente de las cámaras, de los programas, de grandes programas como el que está haciendo acá. No se vive de esto. No se vive de esto. Perdón, está muy llorón. No, 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 sí se vive de esto, pero el hombre, este galanzán, dijo, ¿por qué no hacer algo que yo también soy autoridad? Me dijeron que hacías un buen pisco sour y por qué no con un hermano que también tenía un restaurante, dijo, ¡Lancemos un negocio! Yo me pongo a fabricar, espero tenga resolución sanitaria. Yo creo que sí. ¿Y por qué no ha traído para acá este joven? Porque todo lo vende. Probablemente. Probablemente toda la producción ya la tiene vendida porque, al ser un gran animador, debe ser también un gran productor de pisco sour. Así que, che, segundo, miren, nos igual tenemos un look. De la iglesia. Igualito, no, mejor él. Mejor él, pero, mira ahí la camisa, no sé. Pero este es el segundo emprendedor, oye, famoso, pero tenemos más, Nicolás. Más. Sí, muy importante. Yo una prima mía. ¿Qué? Sí, prima mía de Curico. Esto es, no, es The Real News. La Cote López. La Cote López. Es tu prima. Es mi prima. Luis Santón. ¿Y por qué lado son primas? Por el lado materno, los Jiménez. Prima de segundo grado, tremenda curicana. Pero, espera, espera. Las abuelas son hermanas. ¿Jiménez el marido? No, no, es un juego de apellido, pero ella también es Jiménez. Y por eso somos parentes, así que, un beso enorme a mi prima, mi emprendedora. ¡Mira, vamos a la Cote López! Lo ha sabido hacer, lo ha sabido hacer. Con todo el talento, no tan solo ella. Es que lo que era el emprendimiento de ella pasó muy rápido. Oye, pasó muy rápido, pero ella tiene un emprendimiento de cosmética que está en uno de los centros comerciales en Curicó, junto a su madre. Ella, rostro de eso, junto a la mamá, que es estupenda. Y el mago, oye, poleras de ropa, llamado Luis Antoine. Antoine. No, Antoine. Antoine. Antoine, que es el nombre él en italiano. Ahí tengo un reparo. Se llama Lucho Antoine. Lucho Antoine. Lucho Antoine. Oye, ahí te... A ver, un reparo. Un reparo. Para la música que Jaime recibe. Un reparo. Tengo un reparo con el tema, prima, perdón, no le digas esto a tu marido, pero cuando tengamos que elegir un nombre de un emprendimiento, no pongamos nombres complicados. Porque, oye, me costó hasta googlearlo. Él lo es Antoine, Antoine. No, es Lucho Antoine. Probablemente suene no tan glamuroso, pero es así. O Lucho Antoine, que lo hubiera puesto la cosa así. Oye, pero bien. Oye, habíamos dicho que íbamos a tener a tres famosos con emprendimiento, pero hoy día tenemos una sorpresa. A ver, a ver. Hay un bonus track. A ver. Como hacían programas anteriores, CQ algo. Un bonus track de un famoso, que lo tenemos acá. Don Nicolás Larraíz. Lo tenía anotado aquí. Oye, un emprendedor de Tomolomo. Mira. Mira. ¿Qué me dice? Aquí están las lucas. Aquí, oye. Así está facturando, hombre. Si esto es un hobby. Lo que ven acá es un hobby. Porque probablemente, próximamente, ¿qué es un campo técnico? No, porque es importante que lo cuentes más. Y es el chiste, el hobby. Porque un detalle que tienen estos proyectos es lo duro del camino inicial. Así que sí. En que uno concibe una idea, este Tinder inmobiliario, gran match. Y la aplicación, y uno quiere que funcione todo perfecto. Y cuesta. Nos ha costado. Hemos avanzado. Hemos pasado por las tinieblas y seguimos remando. Me llevo a chuntar a este negocio. ¡Pisa! Y hay pizza. ¡Pisa! 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 Pero, oye. ¡Pisa para todos! Se excitaron en la sala de dirección. ¿Qué me dicen? ¡Pisa para todos! Ah, ya. ¿Tú conoces? Te he contado que estamos ahí. Sí, a mí me encanta. ¿Cuál es su consejo para nosotros en este momento? ¿Para usted? Sí. Rodrigo, un tremendo socio que tienes. Estuve hablando con él por teléfono. Hoy día descargué la aplicación. Ya. Pasando el dato ahí. Gran match. Está. Chin, chin, chin. Yo no... Oye, de nuevo. Yo no cobro nada por este aviso tampoco. No, pero sí. Te deseo éxito. Si lanzamos... Algo puede caer. Te vas a llevar a una tajada. Algo puede caer. Oye. No, pero es importante una recomendación para las ideas. La idea de gran match está genial. Hay que ayudar y ponerle mucha energía en la tecnología. Que haga lo que tú habías concebido. Es mi recomendación. Hoy día soy yo el panelista. Usted siente así. No, 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 no. Oye. Muy bien. Oye, pero ¿qué le puedo recomendar? Solamente que sigan adelante, pónganle punch. Yo ya la bajé. Pronto, en abril, que tal vez tú ya lo sabes, en abril ya debiese estar operando este emprendimiento de un gran famoso comodón, Nicolás Larraina. Así que todo el empeño, toda la fuerza, estén bajando la aplicación. Estupendo. Y eso sería, pero acá hay algo importante. Porque si bien, como ustedes vieron, famosos con sus emprendimientos, estamos hablando de que tienen que ser autoridades en algún rubro y eso siempre va a estar traccionando venta. Como la Cata, que es estupenda, un buen físico, ella hace mucho ejercicio, un gym. Señor de la Iglesia, bueno para, no, es bueno para hacer pisco sour, probablemente, oye, probablemente. Buena acusación. No lo sabemos, podemos, él podría estar haciendo, obviamente, un rico pisco sour. Pero hay aplicaciones, para que lo sepan, hay aplicaciones, escúchenme bien. Hay aconsejado el público. Si el público está muy, está, está. Está excitado. Efervescente. Está excitado. Me gusta. Es que viene usted porque usted tiene la amenaza que va a ganar plata. Yo siempre le prometo, vamos, ser rico algún día. Quedan todos excitados. Vamos, quedan todos excitados, porque olor a dinero, tranqui. Huele a plata. Huele a plata. Hoy día tenemos aplicaciones que nos permiten, obviamente, ser autoridad y luego de ser autoridad, eventualmente empezar a ganar algún tipo de dinero gracias al emprendimiento. Y aplicaciones como TikTok, Instagram, incluso LinkedIn, nos pueden estar ayudando. A transformarnos en autoridad con un simple videíto. No lo voy a hacer ahora, pero algún día te voy a enseñar a hacer muy buenos videos. Ya. Nos paramos. De forma gratuita, la aplicación ya tiene un editor que nos permite a nosotros poder estar editando videos y con algo entretenido, algo con autoridad, empezar a hablar, empezar a enseñar y luego se nos ocurre algún emprendimiento. Entonces le ponemos todo el punch, pero al ser autoridad, luego de utilizar este tipo de herramientas, nos empieza a ir bien y la empezamos a romper. Así que... TikTok parece que estuviera concebido como para la entretención. Para las niñas bailando. Claro, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo me grabo con mi pisco sour, con mi chocolate y digo, tome esto y eso se viraliza o hay que pagar extra para que ese video lo llegue a mucha gente. Me encanta la pregunta porque muchos se lo hacen. Al principio TikTok, esta aplicación china donde hay muchos políticos, incluso chilenos, que ya probablemente se la tengan que bajar porque están haciendo muchos bebitos que no pueden llegar a complicar en una futura guerra con China. Porque China no investiga, ¿no? Porque China probablemente no investiga. Tiene la capacidad de saber en qué están estos chilenitos. Así es, pero ustedes cuando sean, obviamente, tengan algo entretenido que decir, no necesariamente un baile, pescan el videito de forma gratuita. Cuando el video es bueno, pega y el algoritmo identifica, identifica que es entretenido. Tú te hiciste mucho más famoso con TikTok que con Instagram. Tú empezaste a popularizar tu recomendación de emprendimiento en TikTok. No, yo me hice famoso cuando tú me entrevistaste una vez en un café. ¡No, no, no! Por favor, espérate. Pero espérate, ¿esa herramienta tú eras Instagram o TikTok? No, yo siempre partí con TikTok hace dos años y medio atrás, con mucha vergüenza, porque tú eras las niñas bailando. Hice un video y parece que, qué sé yo, tomó viralidad y esa viralidad hoy día me tiene junto a don Nicolás, la reina, hablando de emprendimiento. Sí, pero espérate, Jaime, ¿tú empezaste a subir videos a TikTok y fuiste aprendiendo, tomaste un curso con Carol Dance? Otro gran emprendedor. Oye, ¿o solo aprendiste así con el día a qué hora se suben los videos, qué ponerle o no ponerle, todo lo que es la escuela de hacer un TikTok súper viralizable? Como todo buen emprendimiento, esto también era un emprendimiento donde yo al comenzar, el video era malo, lo bajaba, lo subía, entendía cuándo empezaba a funcionar y como todo trabajo del emprendimiento, un trabajo al final fue empezar a aprender el algoritmo, empezar cómo funciona, saber lo que está pegando, los temas de entretenido y ahí obviamente fui aprendiendo, pero esto es ensayo y error. La recomendación es que cualquiera que quiera usar TikTok que lo empiece a hacer, más que decirle, subo en la mañana o ponle tu dirección, no, que pruebe. Así es, que pruebe la aplicación, pero acá una recomendación para los emprendedores. Siempre es gratis la recomendación, porque acá vinimos a apoyar a los emprendedores. Es, cada vez que ustedes quieran emprender y quieran hacer algún tipo de acción en redes sociales, sea a lo que ustedes vinieron al mundo, a su pasión, a lo que les gusta, porque si se ponen a hacer un emprendimiento donde ustedes no tienen ningún tipo de talento, no son autoridad, no manejan el tema, se les va a hacer más cuesta arriba. Así que esa es la recomendación del día de hoy. Señoras y señores, Jaime Viota trae papitas aquí a Not News, extraordinario, ¿no? Muchas gracias. Nos vamos a un consejo comercial ahora y volvemos porque hay más Not News. Vamos y volvemos. Vamos y volvemos.